Hola, te mostramos la compatibilidad que tiene el sistema contable EICAP con el reporte del libro de compras y ventas del CIAT. Aquí estoy generando un libro de ventas del mes de febrero 2022. Puedo llevar esto a formato PDF, ahí tienes, y puedo llevar a formato Excel. Aquí está, ahora lo que voy a hacer, esto en forma automática ya se guarda en el formato del sistema CIAT. Ahora voy a ingresar al CIAT y voy a pedir importar ese archivo. Aquí está, voy a abrir directamente, ahí está, y ahora procedo a procesar. En proceso, archivo registrado con éxito. Esa es la compatibilidad que tiene el sistema contable EICAP. Lo mismo voy a hacer con las compras. Registro de compras, voy a ir al sistema contable, voy a pedir de febrero, exportar a Excel. Ahí está, me ha llevado a Excel, que ya tiene todos los formatos del sistema integrado de autoridad tributaria CIAT. Esto lo voy a guardar como directamente en la carpeta del cliente. En ese formato ya se guarda. Y ahora desde el CIAT voy a declarar con registro masivo. Año 2022, de febrero quiero registrar, importar archivos. Febrero, presiono importar archivos. Quiero del mes de febrero. Y presiono abrir. Ahí está, ahora voy a proceder a procesar. Archivo importado con éxito. Ahora voy a ir a consolidar. Mes 2022, mes febrero, en mi ejemplo. Verificar, verifico mis reportes, está muy bien. Y directamente consolidar periodo. Y listo. Ahí están las ventajas de tener el mejor sistema contable de Bolivia, EICAP.